Y traemos para México una superproducción. Toda la gente que trabajó en esto no podía... No caben aquí, no caben en los pinos, yo creo. ¿Pero qué hay? Anunciar la caravana. Ah, espera. Un anuncio muy importante. Bueno, caballeros, mañana habrá caravana internacional por el fin del bloqueo a Cuba y por la construcción de puentes de amor. Una de las razones que estamos aquí, además de participar en este maravilloso concierto, es mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en el Parque Pushkin. ¿Sí? Y de ahí vamos a salir y recorrer varios lugares de la ciudad para participar en esta caravana. Al mismo tiempo, en Miami van a estar participando en caravana. En Seattle, en Nueva York, en Italia, en Panamá. Es decir, vamos a estar hermanados en puentes de amor con diferentes hermanos alrededor del mundo. Y queríamos invitarlos para que estuvieran ahí. Olivia, tú tienes una... Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a Manso Virulo, al profesor Carlos Lazo, en nombre de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Les damos las gracias por estar aquí. La invitación que queremos hacerle es para el día de mañana. Estamos celebrando un año de llamamiento de las caravanas internacionales puentes de amor. México no podía faltar de estar haciendo. Tenemos un año donde permanentemente estamos levantando nuestra voz para decir, no más bloqueo. Bueno, la invitación es a las 10 de la mañana en el Jardín Puskic, Avenida Álvaro Obregón y Cuauhtémoc para... YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.